Muy feliz viaje, realmente una locura me encanta la gente que te planea esta cosa, que te lo que te gusta. ¿Qué es Gatour? Es un tour que hacen dos humanos y dos gatos desde Chile a California para que lo vean, lo disfruten, lo compartan y vean lo sorprendente que es. Les deseo mucho éxito. ¿Quieres vaya? Hay una opción nueva para entretenerse, se llama Gatour. Es un proyecto hermoso que está relacionado a todos aquellos que quieren y aman a los animales, especialmente a los gatos. Los invita Bombo y Cat. Miren esos huevos. Los hombres se ace! Los hombres se ace! ¡Y perfidamente se ha pintado de la noche! Se DFAT, los hombres se ogelando a susannen! ¡Claro! Le Отimos si! Yo creo que siento menos que cuando ya se mueve las piedras 할게요. Vamos a ver, ¡Se puede acercarte! es un poco ¡sra! ¡Uuuu! ¿Qué chucks, qué chucks? back use! ¡Que... no se si lo que pasó o no struck Cheng! ¿له! Los gatitos van a viajar desde Chile hasta California. Gatur, un proyecto fantástico que deben apoyarlos todos. Se viene con todo este gran programa. Soy Malucha Pinto y lo apoyo con entusiasmo. Apóyenlo todos y todas ustedes. Los que amen los animales y los que... ¡Chao! Un tremendo viaje a la España increíble y el éxito del mundo. Y espero ver a la vuelta, si no necesitas gigantes. Sí, sí, sí. ¡Un, dos, tres! ¡Gatur! 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 ¡Suscríbete al canal!